Hola chiquitas de Dios, feliz día. En el Día de la Mujer quiero saludar a todas ustedes, por favor, de corazón, que tengan un muy feliz día. Y les vamos a dar una serenata, así, a plena luz del día. ¡Que vengan mis mariachis! Bueno, ¡que vengan mis nacientes! No quisiera quererte, pero te quiero. Ese mástico tiene la vida mía. Por tenerte conmigo, me desespero. Y si tú te acercaras, me alejaría. Por tenerte conmigo, me desespero. Y si tú te acercaras, me alejaría. No quisiera que vuelvas, pero te desespero. Eres como un castigo de indonatividad. Si vivo por tu amor, por tu amor muero. Y si tú te murieras, me moriría. No quisiera quererte. Feliz día chiquito de Dios y, aunque no lo crean, el perro del vecino ya le sabe esta canción.